A lo largo de esta legislatura hemos discutido un sinfín de asuntos que buscan rescatar lo más importante para una democracia, la confianza ciudadana, los recursos públicos que aquí hemos decidido proteger provienen del esfuerzo de millones de familias mexicanas. Las contribuciones no son otra cosa más que el reflejo de un pueblo trabajador que espera con ilusión la mejora permanente de sus realidades. Las familias mexicanas nos exigen día con día representar debidamente sus intereses para que puedan tener todos los mexicanos mejores condiciones de vida. Cada peso desviado, mal utilizado o robado impide que las familias puedan contar con hospitales que solucionen sus problemas de salud, que cuenten con policías profesionales, que guarden el espacio público y lo rescaten, que impide la satisfacción de las necesidades vitales como el acceso al agua, a educación o vivienda. El mal uso de los recursos del pueblo solo intensifican las desigualdades y con eso nunca estaremos de acuerdo. Nuestra gente no está en la expectativa de discursos, sino de hechos concretos que mejoren su calidad de vida. El 33% de los ingresos de los hogares que reciben el salario mínimo se destinan a actos relacionados con corrupción, según Mario Amparo Cazar, investigador del CIDE. Y cito el hecho no para lamentarnos, sino para exhibir que la corrupción lastima gravemente a nuestro país y a sus instituciones. Tan solo en 2010, 32 mil millones de pesos se destinaron a mordidas. Frente a eso, la sentencia social es muy clara. Según el informe de Transparencia Internacional, las personas y la corrupción, América Latina y el Caribe, México desafortunadamente encabezó la lista de países con percepción de corrupción. Pero la corrupción no tiene patentes, colores o dueños. Latinoamérica tiene retos como región. 90 millones de personas latinoamericanas pagaron algún tipo de soborno en el 2016. Esto se suma a una problemática internacional. 40% de los casos de soborno están directamente relacionados con contrataciones públicas. De igual forma, el mundo destina 170 billones de pesos anuales a las contrataciones públicas. En México, los recursos públicos destinados a esta actividad ascienden a los 550 mil millones de pesos. Hecho que, entre otros factores, coloca las contrataciones públicas como la actividad más vulnerable frente a la corrupción. Un dato importante, tan solo el gobierno federal impuso sanciones económicas derivadas de responsabilidades en contrataciones por 323.5 millones de pesos entre 2015 y 2016. Cifras frías, sin duda, pero que deben derivar en acciones compartidas. Señoras y señores, hoy presento esta iniciativa para atender esta problemática, para fortalecer la protección de los recursos de la gente y para apostarle a la transparencia como mecanismo de integridad y ética pública. Propongo, a partir de los esfuerzos ciudadanos, generar un nuevo esquema de aperturas en las contrataciones abiertas, mediante la publicación, actualización y desarrollo de todas y cada una de las etapas de los contratos celebrados por el gobierno federal. Propongo asumir desde esta Cámara los compromisos de la Alianza para el Gobierno Abierto, mismos que le apuestan a las nuevas tecnologías de la información como herramientas eficaces para eliminar incentivos a los corruptos y proteger los bienes colectivos. Debo de reconocer que esta iniciativa no es aislada. Existen muchos esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil y del gobierno federal, especialmente de la Alianza por Contrataciones Abiertas. Esta alianza nos ha permitido generar una plataforma como la de contrataciones abiertas presentada la semana pasada por la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Concluyo, Presidenta, señoras y señores, la política tiene una deuda aprobada, representar honestidad y tutelar cada peso de las familias mexicanas. Sé que todos los grupos parlamentarios coincidimos en lo anterior. Sé que pese a debates álgidos, la transparencia es una causa compartida. Hemos dado pasos fundamentales en este camino y propongo que aceleremos la marcha con un paso firme para hacer del combate a la corrupción y de la transparencia un estilo de vida de todos los mexicanos. Seamos voces dignas de la gente honesta, la gente de México. Muchas gracias.